Música ¿No tomas un vaso de leche? ¿Para qué? Trabajas mucho y no tienes tu cuerpo para desistir los trabajos. Cuando los hombres se quedan en juntos, se vuelven fuertes como el acero. Pero tú no. Cuando los casamos eras otro. Ahora tienes la cara blanca, como si no te viera miedo el sol. A mí me gustaría que fueras al río y nadaras, y subieras al tejado cuando la lluvia cala nuestra vivienda. Veinticuatro meses llevamos casados, y tú cada vez más triste, más enjuto, como si crecieras al revés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!